Gran final esta tarde para Don Juan y su bella dama, Pilar Smith, con la protagonista. Pilar. Esto es lo que va a pasar, porque ya estábamos viendo lo que va a pasar hoy en el gran final de Don Juan. Y acá estoy con Romina Gatani, que no se lo quiere perder, acá está mirando a ver. ¿Qué va a pasar? Para ver las imágenes, Diego y el gran final de Don Juan. Yo estoy nerviosa, estoy con hambre, estoy ansiosa, como todos juntos. Nos juntamos varias de las personas del elenco a festejar, a ver el capítulo juntos ahora en Teleínda. Ahora estamos en una linda parrilla para calmar un poco la ansiedad. Muy emocionada, muy contenta, estamos muy contentos. Trabajamos todos, todos, cada una de las personas que hizo Don Juan, desde los utileros, desde la gente de maquillaje, de tecnadoras, de historias, producción, Daniel de prensa, María Laura Anselmi, bueno, Claudia Sefer. Todos, todos estamos acá, expectantes de este último capítulo, de este gran final de Don Juan. Feliz, porque fue un gran año para todos, de mucho aprendizaje, creo, al menos en lo personal. Fueron 13 meses de transpirar la camiseta y de ir para adelante sin dudarlo. Cuando llegó la extensión de la novela en el mes de diciembre, todos nos quedamos asombrados y con un poco de temor, también incluso porque toda la gente está veraneando. Pero fue una sorpresa para todos. El éxito de Don Juan, durante todo el año nos fue muy bien, pero terminar así como estamos terminando, es de una gran felicidad para todos que realmente trabajamos sin parar y sin dudarlo durante todo el año. Sí, fue un placer. Si nos podés anticipar algo, la señora en su casa quiere saber, porque está bien, queda poco tiempo, queda poco tiempo, pero decinos algo porque la gente no aguanta. ¿Qué va a pasar? Muertes, alguien tiene que morir. El que mata o la que mata es alguien que no te lo hubieses imaginado. Hay escenas de mucho amor, de mucha violencia también, como las que se vieron recién en pantalla. Va a haber nacimiento, va a haber muerte, renacimiento de varios personajes. Creo que un final con todos los colores, gracias a Claudio Lacele y a Quiroga, que son los autores, y se encargaron de que cada capítulo tengan grandes finales y este realmente va a ser un gran final. ¿Y José va a quedar conforme? Triunfa el amor para José. Va a quedar feliz, no puedo contar mucho cómo va a quedar, patas para arriba, genial, divina, y bueno, ya lo verán. Bueno, entonces no queda nada, a no perderse el gran final de Don Juan y su bella dama por TLC hoy. Así que bueno, vos te quedás acá festejar con todo el elenco porque se van a extrañar seguramente. Después de tantos meses juntos, ahora basta. Pero nos vamos también de vacaciones. Varios, mirá, si se formó una gran amistad, así que un par nos vamos a dar algunas chicas de vacaciones juntas. Muchas gracias y bueno, nos quedamos acá viendo el gran final de Don Juan, imperdible, porque va a ser muy sorprendente. Bueno, los esperamos a todos a las 15 horas, creo, calculo, para este gran final. Gracias a todos por acompañarnos durante todo este año. Fue un honor para todos nosotros que hicimos Don Juan. Les agradecemos mucho a su compañero, los esperamos a todos a las 15 horas para este gran final Don Juan y su bella dama. Gracias por acompañarnos.